hola chicas muy buenas tardes cómo están aquí les traigo mi vídeo de la semana de cbs abril 28 a mayo 4 esta es la oferta que yo hice pienso hacer una segunda vuelta esta es la primera que les traigo y también les pido mil disculpas ya que no les pude grabar los pedazos que les sé grabar en la tienda ya que mi teléfono se me acabó se le terminó la batería y ya no tuve con qué grabar se me olvidó olvidado la otra el otro sólo no les puede tomar fotos ni a los cupones ni de la máquina roja ni a ninguno sólo voy a tratar de ponerle los cupones que sea al lado pero no van a ser los de la máquina roja espero y me entiendan les pido mil disculpas por ese problema que se me se me descargó el teléfono no me di cuenta que no tenía batería pero pues vamos a ver si me entienden con las explicaciones que les estoy dando que les voy a dar empezamos aquí vamos a empezar con las toallas pues que vienen siendo es estas cuatro cajitas y la que está aquí al lado para esas cinco está la promoción está la promoción de gasta 30 y te regresan 10 dólares en extra packs ya saben al lado les voy a estar dejando la foto de cada promoción para él se estuve a cada caja cuesta 6 dólares 79 yo agarré los cinco paquetes tenían el mismo precio por los cinco paquetes cerca de toallas entiendo éstas yo agarré estas por recibir unos cupones especiales de la máquina roja que decían activa conexión soy yo por eso estuve agarrando cuatro de éstas y una de las que está aquí está que está ahí para fluido un poco más lento algo así como saben a veces la máquina roja te da cupones personalizados con cierta caracterización y uno tiene que buscar la palabra que dice el cupón bueno después de ahí mi total se me hizo de 33 dólares 95 por los cinco paquetes de ahí estuve usando un cupón de dos dólares de la máquina roja en toallas activa activa colección y otro de dos dólares en éstas que están aquí que decían no sleep wins y también estuve usando cuatro cupones cuatro cupones que eran para estas toallas que también decían active colección que nos llegó en los periódicos de este fin de semana y uno de dos dólares para especial para este que no decía active colección como les digo son diferentes después de todos esos cupones estuve pagando 15 dólares 95 pero estuve recibiendo recibiendo 10 dólares en extra marks por comprar 30 dólares en estos productos haciendo mi compra por 5 dólares 95 por las cinco cajas o si dividimos los cinco dólares 95 por los cinco paquetes de toallas me queda a un dólar 19 cada paquete no se me hace nada mal la siguiente compra que hice fue los productos del png ellos están también en la promoción de gasta 30 y te regresan 10 dólares en extra packs ahí yo estuve agarrando como pueden ver aquí seis shampoos y un chai ahí por los las seis botellas de champú el champú estaba a 3 por 12 dólares yo compré las 6 por 6 se me hizo el total de 24 dólares y estuve también comprando la botella de chai a esa costaba 5.94 ahí mi total se hizo de 29 dólares con 94 centavos de ahí estuve usando dos cupones de a 5 en la compra de 3 de pantene al lado les voy a estar poniendo la foto del cupón de esos de esos sucedos que bajaron 10 dólares más más aparte se un cupón de 2 dólares de un cupón digital más aparte usé un cupón de 6 dólares de descuento en la compra de 30 más aparte más aparte usé un cupón de 2 dólares en compra de pantene ahí mi total bajo a 9 dólares con 94 centavos de ahí me estuvieron regresando 10 dólares en extra packs haciendo mi compra totalmente gratis con una pequeña ganancia de 6 centavos se me hizo una compra súper súper buena pasamos a la siguiente la siguiente que agarré fue en las pastillas aliv para esa está la promoción de gasta 20 y recibe 8 dólares en extra packs ahí yo a alguien está compra una y la otra mitad de precio ahí compré 2 a 8 29 y 2 a 4 dólares con 14 ahí mi total se me hizo de 24 86 ahí estoy usando 4 dólares 4 cupones de 4 dólares una para cada para cada paquete también les voy a estar tratando de dejar la foto al lado ya que como les digo mi teléfono se me descargó se me acabó la batería ya no le pude sacar foto ni video a nada ahí descontamos los 16 dólares de los 4 de cupón más aparte la máquina roja me dio un cupón de 3 dólares en 12 para medicamento de dolor o pastilla o cualquiera de esas cosas más aparte también me estuvo dando otro cupón de 2 dólares en productos de aliv ahí mi total bajó a 3 dólares 86 centavos me regresaron 8 dólares en extra packs haciendo mi compra totalmente gratis y con una ganancia de 4 dólares con 14 centavos aquí estuve haciendo la promoción de l'oréal evermore estos dos estos están en que si compras dos te regresan 5 dólares en extra packs eso cuesta la cantidad de 7.99 cada uno yo compré dos el total se me hizo de 15 dólares 98 ahí yo estuve combinando mi compra con estos dos de aquí de garnier wool blends esos cuestan a 2 por 8 está en la promoción está que si compras dos te regresan 2 dólares en extra packs ahí yo los pagué juntos para poder usar un cupón de la máquina roja que dice 4 dólares de descuento en 18 ahí mi total por los 4 productos que vienen siendo estos 4 se me hizo de 23.98 usé dos cupones de 3 dólares para el report que vienen siendo estos y un cupón de 3 dólares en 2 que vienen siendo esos para el wool blends al lado les voy a estar dejando la foto y también usé el cupón como les digo de 4 dólares en 18 en champú ahí mi total bajó a 10 dólares 98 pero estuve recibiendo 5 dólares por l'oréal evermore y 2 dólares por el garnier queda haciendo mi compra por 3 dólares 98 si dividimos si los dividimos entre los cuatro productos me quedan a 99 centavos cada uno no se me hace nada mal o sea está más o menos nos puede quedar a veces hasta gratis el champú pero esta vez me quedó a 99 centavos bueno la siguiente compra que hice fue en este desodorante que está aquí de la marca sure ese está este cuesta dos dólares pero dice que cuando compras uno te regresan dos dólares en extra packs este te queda totalmente gratis no necesitas ningún cupón ni nada así si la quieres si la quieren hacer la pueden hacer sin necesidad de ningún cupón pagas dos dólares pero te lo regresan en extra packs te regresan dos dólares en extra packs está que también te queda muy bien la siguiente que hice fue en los productos de ajax este jabón de trastes es esta compra uno y el otro a mitad del precio compra uno y el otro a mitad del precio uno cuesta 2.89 el segundo queda a 1.44 mi total es de 4 dólares 33 menos puse dos cupones de 50 centavos para cada uno rebajando un dólar ahí mi total a pagar era de 3 dólares 33 por los dos productos de ahí estuve recibiendo dos dólares en extra packs haciendo mi compra de por un dólar 33 si lo dividimos en dos nos quedan 66 centavos cada botella no se me hizo tan mal también se me hizo más o menos pero bueno aquí les voy a estar poniendo la los extra packs que me dieron como pueden ver aquí está la la cuentota una pasadita media rápido las toallas te quitan todos los cupones que se usaron 50 los 50 centavos son de los ajax y así sucesivamente están los 4 en champú mi total a pagar era cero básicamente ahí me están cobrando pues estoy pagando 4 dólares y 36 centavos de puros taxes esa es mi total por todos estos productos y estuve recibiendo 10 dólares por gastar 30 que vienen siendo los del png me imagino dos dólares por los húmedes champú dos dólares por los húmedes champú cinco dólares por el everprower que vienen siendo estos de allá ocho dólares por las pastillas aliv dos dólares por el desodorante dos dólares por el jabón de trastes y 10 dólares por las toallas sanitarias como pueden ver ahí estuve recibiendo ahí yo estuve rolando 46 dólares en extra bucks y estuve recibiendo 39 de regreso ahí le perdí 7 dólares a la compra pero también me van a estar regresando 3 dólares en el club de belleza en sí se podría decir que solamente le perdí 4 dólares o que todo esto me salió por 4 dólares mi compra por 4 dólares que no se me hace nada mal se me hace también una compra buena pero pues ya saben que una vez se le llama pérdida aunque no sea pérdida verdad bueno pues eso es todo espero les haya gustado no se nos olvide suscribirse al canal y les pido que me regalen un like si es posible y perdón tanta meneadera pero aquí la niña anda media terca ya saben que cuando uno se pone a grabar es cuando más berrinches hacen y parece que les echan gusanos pero bueno espero les haya gustado no se les olvide suscribirse al canal no se les olvide también recomendarme si es posible hacer share el video y pues eso es todo espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chao